Fiesta Nacional del Tendero y Comerciante Undeco Con la presentación de los Internacionales Rayos de México Los Embajadores Vallenato Las Carrangas de los Carramones Orquesta La Clave Sábado 27 de Mayo Hotel del Prado 7 de la noche Un homenaje a la labor de tenderos y comerciantes Invita a Undeco Apoya Telecaribo